Fue un partido muy físico, ellos tienen jugadores de mucha calidad, jugadores con mucha experiencia. La cancha, al estar sembrada, es un partido, la cancha pesada. Al principio entramos bien, pero bueno, después se igualó y fue un partido bastante disputado en tanto la mitad de la cancha y fue un partido mucho día y vuelta, con mucho desgaste físico. Vos mismo lo decís, habían arrancado bien, después se quedaron. ¿Eso fue por ahí más mérito del depo o fue a ustedes que por ahí se quedaron involuntariamente? No, podríamos decir que sí, que fue mérito de ellos. A ver, jugamos contra un gran equipo eso, no hay que dejarlo de lado. Fue un gran triunfo nuestro, porque también enfrente teníamos un gran equipo, digamos. Así que sí, el mérito de ellos fue... Y bueno, después hubo un penal que lo empatan, no sé si merecido o no el gol, pero bueno, gracias a Dios después el viento tiró para nuestro lado. Ellos corrían todas y ustedes también obviamente tenían que correr todas. Un esfuerzo muy grande de todo el equipo. Y sí, se vivió muy físico, como te decía antes. Los clásicos se juegan así. Y bueno, se dejó todo. Como te decía recién fuera de cámara, estoy muerto, no tengo más piernas. Y ya lo último, ya se juega con el corazón más que con las piernas. ¿Qué decir de Francis, del 10 de Godano, que bueno, dos goles fue la gran figura del equipo? La verdad que sí, el Francis es un jugadorazo, aparte de un vago que suma muchísimo para el grupo. Y él verdaderamente, yo creo que todo el grupo quería que lo haga él. ¿Por qué? Porque se lo merece y un vago que le viene luchando, le viene luchando. Y en los anteriores partidos no se le viene dando. En San Jerónimo le sacan una en la línea. Y bueno, este partido me parece que bueno, que se le dio y es el Francis que nosotros queremos. La victoria se disfruta más sabiendo de que Central empató, de que se dieron resultados para que esto le sirva realmente. Y sí, 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 la verdad que sí. Porque la tabla está todo peleado. Quedamos, bueno, ahora creo que Pilar iba ganando 2 a 1. Y Pilar, imagínate, estaba tercero, pasó a ser primero. Nosotros quedamos con los mismos puntos que Atlético, quedamos terceros, viste. Y a un punto de Central, entonces está todo muy peleado. Entonces, siempre tenés que recatar algún punto. La última, David, ¿a quién le dedicás esta gran victoria? No, no tengo a nadie puntual, pero sí a mi familia, a mi abuelo, que me viene a ver siempre. Y la hermosa banda que nos vino a alentar. Eso es hermoso. Y bueno, este grupo se merecía ganar este partido.